Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva crítica de Flamenco Rosado Fins. En esta ocasión acabamos de salir de la filmoteca de ver la última película de Carlos Bermud, ¿Quién te cantará? con Eva Yorak, Naya Nimri, Natalia Molina y Carmen Elías. O Carmen Elías. ¿Vale? Película que se ha reestrenado a raíz aquí en Murcia, en la filmoteca, la han puesto durante el fin de semana, a raíz de que Eva Yorak ganó el Goya a la actriz revelación y ha sido todo un exitazo porque los cuatro días que se ha proyectado ha sido un lleno absoluto, se han agotado las localidades, los cuatro días, de hecho, las localidades eran numeradas y cada uno de nosotros estábamos en un asiento distinto. Sí, es verdad. Y no cabía un alma, estaban todos los acentos llenos. Todo un exitazo. Y bueno, vamos a decir nuestras primeras impresiones después de ver la película y ante lo cual yo tengo que decir que estamos ante un nuevo genio de la cinematografía española llamado Carlos Bermud. Uy, eso es apuntar muy alto. Sí, 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 lo digo ya directamente, después de ver Magical Girl, que es una obra maestra y de ver esto, estamos ante un grandísimo director de actores, en esta ocasión de actrices y bueno, ha tenido lo primero que yo he visto, o sea, hay unos primeros planos de, bueno, de todas, pero sobre todo de Bayorat, que ha sido impresionante, con lo cual muy merecidos los premios. Todo el laurel que se le echa a esta película es poco y desde luego invito a todo el mundo que la vea porque pronto se va a poner en Netflix. Y a ver, Tayo, ¿qué te ha parecido a ti? Pues a mí me ha gustado mucho, a mí es que Magical Girl ya me gustó muchísimo esa película cuando la veis un momento en el cine, me gustaron mucho, me gustaron mucho todas las actrices, los actores que salían, sobre todo Barbara Lenny, me gustaba ya ese director. Y a mí me ha encantado la película, es como, o sea, vidas tan sumamente dispares pero conectadas de alguna manera y por una causa que no vamos a decir cuál es para no hacer los spoilers. Es muy poética, tiene imágenes muy simbólicas con la playa, está ambientada en rota, con la playa de fondo, tiene imágenes muy simbólicas, muy poéticas que a mí me han transmitido mucho, me han llegado mucho. Me hubiera gustado, sinceramente, que Natalia de Molina ganara el Goya sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de Carolina Justin Carmelerola, que también me gustó mucho. Pero es que no había, cuando hicimos, no habíamos tenido oportunidad de ver la película y yo, por ejemplo, creo que mi apuesta hubiera sido por Natalia de Molina porque lo que hace... Yo hubiera, no, a ver, es lo que pienso. Sí, sí. Hubiera apostado por ella porque, sinceramente, por supuesto, sin desmejorar y desmerecer a la otra ganadora, pero es que este personaje está muy bien hecho, es muy potente y también creo que es muy difícil de hacer. Yo también, lo que tú has dicho, las conexiones entre las actrices, bueno, entre los dos personajes protagonistas, están conectados hasta en el nombre, porque una se llama Lila y la otra se llama Violeta. O sea que lo cual es el mismo. Ay, es verdad, no había caído. Piensas en el Lila y piensas en el Violeta y es lo mismo. Ya, no había caído. O sea, con lo cual es... Es que sí, son conexiones y es como el imitador imitado que vuelve a ser imitador, ¿sabes? A raíz de la historia de qué va sucediendo en la película. Me ha gustado muchísimo la banda sonora con Amaral, con Eva Amaral de fondo Inayua, obvio. Bueno, la música original es de Alberto Iglesias. Sí, bueno, pero las canciones, las canciones eran en colaboración de ellas dos o no sé exactamente quién habrá escrito cuál. Pero bueno, me ha gustado muchísimo la banda sonora, la imagen de la película, la fotografía, las actrices. Eva Llorac hace muy buen trabajo, aguanta unos primeros planos muy buenos. Yo tengo que decir que es una de las interpretaciones más brutales que me encontré en mi vida, a lo largo de mi vida. Y luego también me ha recordado un poquito al cine clásico, a ciertos tipos de cine clásico. Un poco el cine de los 80, ¿no? Bueno, pero cine clásico americano también, a mí me ha recordado. A mí no, pero bueno. Estas cuatro mujeres ahí con esa piedad vacía. Cuatro mujeres zonas, me recuerda cómo... Y luego el cine de los 80 que tú dices, más bien el de los 90. Sí, sí, bueno, el de los 90. Sí, eso quería decir un poco. Ese cine español antiguo, ese cine social. Ese cine de autor también. Eso, autor social. Autor social. Nuevo género, cine de autor social. Sí. Y de actrices y de mujeres. Y de actrices y de mujeres y de mujeres. Y me encanta la Ana Joan Inry. Es que justo acabo de terminar de ver Vis a Vis la última temporada. A mí Vis a Vis, la primera y la segunda temporada, pues no me gustaron y lo digo tal cual. Pero en la tercera y la cuarta me han vuelto a reenganchar. Porque se centran más en los personajes, en las presas. Y la Ana Joan, claro, vengo a ver, que la terminé hace un par de días. Y vengo a ver el personaje de, no me acuerdo cómo se llama, Zulema. Y ahora es que, es que esta mujer es tremenda. Y encima ha cantado súper bien. Hay algo que haga mal. Bueno, pues supongo que algunas cosas, pero actualmente hablando, quiero decir. Y es, es, te atrapa. Te atrapan todas las actrices en esta película. Eva, Eva Llorak también. No puedes dejar de mirarla. Y Natalia de Molina. Todas. Todas. Te atrapan. Te envuelven en su circunstancia y en su historia. Y te metes con ellas. Te llevan de la gana, te metes con ellas. Y hasta que acaba la película. O es que el señor que tenía delante de mí, el pobrecito, se ha dormido un poco. Bueno, también era tarde. Es que era muy tarde. Es que ya es muy tarde. Y había mucha gente constipada. Yo iba a dormir menos de cuatro horas. Bueno, pero ha merecido la pena hacer este esfuerzo. Porque vinimos el domingo, pero estaban las entradas agotadas. Con lo cual dijimos, vamos a hacer el esfuerzo. Creemos que merece la pena hacerlo. Porque Alberto se tiene que madrugar mañana y yo estoy mala. Pero con todo y con eso nos ha encantado la película. También nos interesa vuestra opinión. Si habéis visto ¿Quién te cantarás? Si habéis visto más cine de Carlos Bermúdez. ¿Qué os parece Eva Llorat? ¿Qué os parece en Alvian Inri? La primera película es una con un título en inglés que no recuerdo. También sale Eva Llorat, que es la actriz. Esa es su actriz. Ah, mira, pues mira. Muy bien. En Magical Girl era un personaje más secundario, pero bueno. Sale Eva Llorat que en Magical Girl. Uy, tengo que volver a verla. Sí, sale. Bueno. Y nada, pues... Pues regálanos un like si te ha gustado esta crítica. Puedes suscribirte a nuestro canal. Y aprovechar que ahora mismo tenemos un concurso en marcha. Y puedes participar en él. Por supuesto. Y nada, somos Flámico Rosado Films. Y bueno, pues hasta la próxima crítica, vídeo o... Y por aquí os recomendaremos algún corto y alguna cosita. Como siempre. Y te podéis pinchar, ¿ok? Muy bien. Venga, chao. 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 Gracias.